qué tal amigos a todos ustedes ya ya estamos con un tutorial más y esta canción esta vez vamos a subir toda esta canción y que que por ahí uno de ustedes como a alejo no lasco mencionó que se podía ayudarle con con la canción él decía que solicitaba tutorial y pues a claro que sí con mucho gusto vamos a dejar algo aquí de tierra caliente por ahí con los amigos de destellos de tierra caliente se llama el grupo y la canción se llama mañana voy a conquistarla está en varias versiones pero esta fue la que más me gustó más a mí así que espero que pues compartan algunos de mis gustos y los que sí como los que dije que quería tutorial bueno pues vamos a subir rápidamente la canción está en la tonalidad de si bemol ok y los tonos vamos a ir dándolos los ceros mirando a como hemos llegado con la canción paso por paso y no está difícil en sí está muy fácil no tiene muchos adornos y si los tonos y son como 45 pero es cosa de poner atención y ordenarlos en cada uno por ahí en donde van así que vamos a comenzar y vamos a colocar bien esto ok entonces a les decía los sonidos que vamos a utilizar para esta canción van a ser una trompeta estilo m1 y ya el sonido ahí es me parece que es logró escuchar que es de un roland de 50 en la escena de las campanas pero el fantasía se llama pero vamos a utilizar algo en el n 364 y sería este ok así que vamos a comenzar rápidamente y vamos a empezar en terceras haciendo esta man es esto ok vamos a pausar ahí y vamos a empezar otra vez vamos a repetir ese proceso una vez más vamos a repetir ese proceso una vez más ok y una vez más lo repetimos ya que son dos veces pero a la segunda vez en vez de terminar con la primera y la tercera tecla de si bemol vamos a terminar acá en si bemol en su primera inversión que entonces hacemos ok y vamos a repetir el mismo el mismo requinto en la cuando hacemos las trompetas y sería en exactamente lo mismo esto de esta forma sólo que en esta vez las dos veces vamos vamos a utilizar si bemol y vamos a hacerlo de esta forma notamos que es primera tecla tercera y primera ok entonces sería de esta forma ok y empezamos con los tonos se los vio rápidamente así que si le quieren apuntar o lo que le pasó al vídeo lo que deciden hacer la canción los tonos entonces empiezan si bemol bajamos a fa mayor vamos a sol menor un golpe en re sostenido rápidamente pasamos un pequeño acorde de tiempo en fa y regresamos así vemos ok es cosa de nada un poquito de tiempo simplemente como les dije la cuestión de cómo dar los tonos y si ustedes van al vídeo en donde estoy interpretando la canción ustedes logran ver este ahí que son los tonos así como se los dio ahorita así va exactamente la canción ok y la primer adorno que vamos a encontrar va a ser en si bemol y sería esto ok entonces sería esa mirada me enamora esa sonrisa encantadora me va a ser la nostalgia me va a llegar pues la quiero y me muero ok entonces en esos versos pues la quiero sería fa con sol menor y me muero vamos a re sostenido con si bemol ok entonces el adorno ahí es utilizar el adorno antes de eso es si bemol sencillo el adorno y el fa es todo lo que vamos a encontrar ahí y este y también vamos a encontrar unos coros en la parte donde dice mañana voy a conquistarla no pararé hasta enamorarla ok de esa forma vamos a seguir los tonos entonces serían fa sol menor re sostenido fa y si bemol ok es fácil así así como los di así es como vamos a ir a la canción vamos a ir metiéndolos ahí así que los adornos también un adorno más que lleva es esto empezamos en fa vamos a ir de acuerdo los adornos van a ir de acuerdo a los tonos obviamente sería el primer adorno en el golpe en fa pues la quiero y me muero ok entonces sería fa sol menor re sostenido en sextas y si bemol ok es el adorno que vamos a meter ahí así que después de ahí la canción va a entrar otra vez en en este en re quinto como les dije la canción lleva mucho adorno lo mismo ok entonces la parte final de la canción porque lo demás se va a repetir la parte final donde entramos otra vez en las trompetas vamos a acabar en sol menor como ahorita lo acabo de interpretar exactamente así entonces hacemos el re quinto una vez se va una vez ahora la segunda no lo vamos a terminar de esta forma no lo vamos a terminar de esta forma sol menor ok segunda vez ok y ahí está porque no lo vamos a terminar de esta forma va a dur Rather vamos a terminar de esto conmigo vamos a ver vamos a terminar